Juan Zuleta En 1857 los hermanos Domingo y Máximo Latrille pasaron por el sitio donde ahora se agrupaban, en la noche, tres hombres jóvenes y animosos. Los Latrille no detuvieron su fiebre en estas soledades y el caliche permaneció intacto con sus perspectivas fabulosas. Entre la sombra azulosa de la pampa, con sus cabalgaduras y sus cargas, descansan Alfredo Osa, Juan Zuleta y Martín Rojas. El aliento de agosto les quema la cara y tirita en el tiempo el año 1866. Los hombres respiran fatigados y parece que del suelo ascienden una neblina de angustia que opaca el corazón. La pampa estira su longitud de mesa macabra. En otro sitio reposa otra caravana bajo la noche que se inclina a la causa de tanta estrella. Allí manda la voz de un hombre que reúne todas las virtudes veriles del desierto. Es llano y duro. De esos hombres que se ven hasta más allá del corazón, con sólo contemplarlos un minuto, frisa los cuarenta años y su barba se ha ennegrecido de sol. En esos pelos anda toda la historia de esta tierra que va a sacar sus lamentos por la boca del mar. Es José Santos Osa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Realiza una tentativa más para acoger por las astas al toro de la fortuna. Ya suman cinco los fracasos. A su lado, Hermenegildo Coca, coquea callado. Es una estatua que sobrecoge las pupilas pequeñas. Se le han vuelto apenas dos lunas negrísimas. Que no llevan esperanza de gotear la felicidad en parte alguna. El mar salta, furiosamente. Es un esclavo condenado de desear el impulso que le permita tocar la barriga de aquel otro océano que esplende tan quieto y tan límpido, con peces blancos, lentos y peregrinos. En este campamento palpitan los apetitos sin felicidad de Juan Villarroel. Villarroel pateó Mujerzuelas en California y mordió ansiosamente las pepitas de oro de sus amigos afortunados. Hoy se apresta a encontrar la plata que don José Santos anda buscando. Lucen la pericia del arriero José Poblete y los brazos tatuados de Pedro Brechat y Carlos Nepón. Quienes variaron la sorpresa del mar por la de la pampa. El rubio, tendido cerca de la cocina improvisada, canturrea a media voz. Las mulas duermen su sueño cansado, que llenarán imágenes tormentosas, caminos imposibles y suelos erizados de piedras filudas. Don José Santos se acerca a Hermenegildo. Dime, Coca, ¿crees que tendremos suerte esta vez? El indio se mira las sandalias de piel de guanaco y alza la voz. Todo puede ser, don José. La estrella que yo quiero está muy linda. No habla más. Desde 1863. Acompaña a don José Santos en la búsqueda de unos rodados de plata que deben quedar próximos a mejillones y que guardan los dientes del mar. La desgracia se encariñó con la casa de los Osa. Don José ha sido varón de una pieza. Pero la suerte es hembra. Y hembra que gusta acostarse. De repente, con quien menos lo espera. Es hembra alimentada con el cuerpo magnífico de los reyes y las reinas del naipe. ¡Gracias! 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 Enigmáticamente. Don José. Algo me golpea en el corazón. Esperemos. Parco el indio. Parco el indio. Puebla la ansiedad de su patrón con enormes interrogantes. La fortuna ha sido extraña con este varón que no se amilana. Nació en Freirina bajo una sombra de cateos y de sueños. En su cuna, el balance amoroso se lo dio la leyenda y toda su niñez fue una humareda de ambiciones. Sus antepasados eran mineros curtidos. Gente que no retrocedían ante ninguna distancia y que parecían concentrar en sus piernas el ambión misterioso de las raíces. Cuando el bozo cosquilleó en su cara, el joven José Santos pronunció una frase que, aparentemente carecía de lógica, pero que sería su profesión fundamental. ¡La pampa cabe entera en mi mano! ¡Suscríbete al canal! Lejos de su padre, Alfredo Osa medita. Cara a las estrellas. En su destino se han metido leyes de acaso y de puede ser. Y es el heredero de una tradición de años cubiertos en el desamparo. Martín Rojas ronca. Y Juan Zuleta piensa quizás en que absurdos la pampa se encarga de sacar al hombre de sus máscaras. Estos tres héroes del trabajo vagan tras de un camino que les permita sobreponerse a la desesperación de la sed. Ellos conocen cómo arde la garganta cuando la sed decide tomar parte en las caravanas. Nadie la quiere, ninguna boca la invita. Y, de golpe, en el anca de las cabalgaduras, aparece con su invisible látigo de llamas. Entonces, los animales hinchan sus ojos de locura y los hombres comienzan a saborear las primeras frutas de la muerte. Las frutas secas de la muerte que crujen entre los dientes. Juan Zuleta retorna de su abstracción. Le resta un cigarro. El suelo alvea como el cráneo infinito de la mala suerte. Mira su último cigarro. El cigarrito del minero no es hombre de imaginación, a pesar de que el desierto agudiza la mirada, la hermana al más remoto horizonte. Si la poseyera, juraría por los cien mineros condenados que bailan cueca con las cien queridas del diablo, por no poderlo estirar hasta los cielos. El cigarrito del minero es una estrella consoladora. Minero sin cigarro no sabe acariciar la fortuna. El cigarrillo le sensibiliza los dedos. Juan Zuleta lo mira y remira. Es el último. Y el tabaco emborracha a los hastíos. Los labios se alargan en un beso goloso. Se ha sentado en una piedra y sus manos guilletean con las escamas blancuzcas que le sonríen desde abajo de sus zapatos. En Tarapacá, esta blancura es una parte de la felicidad. Con estas costras se podrían construir, hoja por hoja, el árbol de las sonrisas. Zuleta no se resiste. Se dará el gusto a riesgo de suspirar por el vicio el resto de la jornada. Alfredo yace con los ojos repletos de inmensidad. Son dos ojos soñadores. Los hijos de Minero nacen con una valledad deliciosa en la mirada. La ilusión de los caminos se torna dulzura en estas pupilas. La noche bajó, silenciosa, hasta el fondo de ellos. Martín duerme a pierna suelta. Juan no duda. Me lo fumo. Se agacha y recoge un pedacito de esa cosa blanca que le tienta en el suelo. Los barreteros en Tarapacá acostumbran, recuerda, a colocar en la mecha un poquito de caliche. Eso que pisa no es caliche, pero él desea imitarles. Enciende la mecha, espolvoreada, por aquello que no sospecha, lo que sea y que le llama. Y resulta que la mecha crepita y no sabe de qué parte de su cuerpo le sale este grito tremendo. ¡Salitre! Alfredo salta sorprendido. Martín Rojas despierta. Juan Zuleta ha descubierto en la región de Antofagasta la más formidable pena de fortunas. Juan Zuleta ha descubierto en la región de Antofagasta la más grande pena de todos. Juan Zuleta ha descubierto en la región de Antofagasta la más grande pena de todos. Camina trémulo. El rostro de los hombres se ha transfigurado. Las manos de Juan Zuleta tiritan, nerviosamente, no atina a clamar sino, repite la experiencia y la certeza le asiste, el cigarrillo ha sido, despedazado por las manos febriles, Martín Rojas comienza a saltar, como un endemoniado, Alfredo Osa se arrodilla para besar el suelo, movido por un impulso misterioso, Juan Zuleta ignora que él es la llave de una época, que de su mano encallecida acaban de salir, galopando el amor y la enviaguez, las calles y los monumentos, la miseria y la traición. ¿Cuánto tiempo dura este frenesí? Cuando pasa, Alfredo pide a Zuleta que le cuente el poder de esta sustancia, que tanta maravilla ha despertado en su corazón. Zuleta se explica con los mejores adjetivos de su pobre habla. Solo recuerda que en cada trozo de caliche duerme una sonrisa, se desnuda la mujer imposible, todas las puertas se vencen sin protesta. El árbol del bien y del mal debió levantarse sobre un corazón de caliche. El salitre es como el blanco y el negro de la vida. Vigoriza la entraña de la tierra empobrecida. Y si es vida, es también vértebra de muerte. Jano mirando hacia la salud y el veneno. Juan Zuleta se revuelca a lo largo de la tierra sorprendida. Cuando pisa el alba, los últimos escalones del espacio se ponen en marcha la caravana. Han trabajado sin descanso, excavando el suelo para llevar a don José Santos la sorpresa de este hallazgo. Exactamente cuando Zuleta gritó, salitre, osa, el viejo preguntó, por quinta o sexta vez, a Hermenegildo Coca, ¿qué te dicen tus amigos del otro lado, indio querido? Y el indio, sin responder nada, sonrió como no había sonreído jamás. Don José Santos sospechó que en el mundo brotaba un surco inmortal para su sangre. Y se tendió a esperar el primer beso verdadero del sol. Gracias. 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 Gracias.